Música Fluyendo como la sidra que se escancia Caigo y eres la copa que me sostiene A veces me derramo a tus espaldas Me extiendo por el suelo y me pego a tus pies Renaciendo como el árbol que se seca Y con una ligera lluvia vuelve a florecer Mis frutos maduran llegando hasta tus plantas Soy dulce y con apetito me quieres morder Pese a que la cuerda se tece y apriete mi cuello Aunque el agua se desborde y carezca de aire Pese a sentirme tonta y ridícula si te escribo Me convierto en el amor que a ti te falté Y respiro Y respiro 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 Surgiendo como el agua cuando abres un grifo Formándome tu boca a modo de sonrisa Saliendo de la nada cuando sientes vacío Llenándote poco a poco y despacito Despacito Atravesando tus muros como un travieso fantasma Abrigándote los miedos con una hermosa calma Esperanzando otoños Sembrando unas miradas Podándote los infiernos que te crecen por las ramas Que te crecen por las ramas Pese a que la cuerda se tece y apriete mi cuello Aunque 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 el agua se desborde y carezca de aire Pese a sentirme tonta y ridícula si te escribo Me convierto en el amor que a ti te falté Y respiro 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 cuando ríes Respiro cuando callas Cuando duermes como un ángel Cuando bebes y bailas Si escuchas mi silencio Si por los codos hablas Contando a todo el mundo Que te entregue mi alma Contando a todo el mundo Que mi sabor te embriaga Respiro 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 Si te enfadas Respiro Respiro Aunque me odies También cuando me amas Respiro Tus gemidos Respiro Tu arrogancia Respiro Aunque me mates Vivo Y respiro Es mi mejor venganza Respiro 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 Muchas gracias.